La Bada Cuba Caimán Deportivo Se abre en celebrar Con el Chico Total El evento más importante De la América Que se atleticó Que se alboxer Que la pelota O el baloncesto Cuba entera Para confraternizar En el abrazo más importante De la América Los Panamericanos Los Panamericanos Recibiendo a todos los pueblos hermanos Los Panamericanos La cita es En La Bada 91 Los Panamericanos En la pista no hay tiempo La roca Roberto Hernández Ya la tiro El volleyball El basketball La lucha y el fútbol Salta Soto Mayor El señor Panamerican 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 Figueroa Figueroa La Lacovián Y Pablo Montes Rehueltero Juan Lorenas Alarcón Stevenson Chapeco Rea y Horta Presente Canto para Cuba Canto para Cuba Panamericanos Ay yo te traigo Ay yo te traigo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Panamericanos Ajá Ay yo te traigo De la Santiago de Cuba ¿No sabes? Panamericanos Pogí para la gente Panamericanos Lo que todos queríamos Panamericanos Panamericanos Ajá Ay yo te traigo Panamericanos 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 mi antorcha viene caliente Por la Torchia Pero que chispa Que chispa Que chispa Que chispa Que chispa Que chispa La Torchia Pero que mira como vienen Abre que no hay vienen Mi antorcha si que vienen Mi Antorcha si que viene No hay quien me apague la antorcha Tú ves La Torchia Seguro No hay quien me apague la antorcha No hay quien me apague la antorcha No hay la Torchia ¿Qué pasó? ¡Y Error! Tanto que se equivo Tanto que se equivo Tanto que se equivo Tanto que se equivo Tanto que se equivo